Para vacaciones únicas, el puerto de Veracruz. Aquí se disfruta comer, reír y bailar. Entre sitios históricos y el mejor café. Ven a caminar por el malecón más bonito de México. Conoce nuestro zoológico. Súbete a la Rueda de la Fortuna y al Carrusel de la Feria de la Macroplaza. Y ven a tomarte la selfie a nuestro zócalo con adornos primaverales. Te esperamos con alegría jarocha, tradiciones auténticas, el sol, el mar y las mejores atracciones. En esta Semana Santa, ven al puerto de Veracruz. Ya queremos volverte a ver. Gracias por ver el video.